¡Hola! Bienvenidos a Random Quiz. Adivina el precio de los productos. Tienes 6 segundos para adivinar. Primera pregunta. Cuestan $3,880. ¿Adivinaste? Vamos por la segunda. Siguiente pregunta. ¿Cuánto crees que cuesta? Uno así es perfecto para ver nuestros videos. Mejor no digo nada. ¿Cuánto hay en su culo? Cero. O sea, un mis... Ahora sigamos. ¿Cuántas has adivinado hasta ahora? ¿Cuánto crees que cuesta? ¿Qué elegancia la de Francia? ¿Cuánto crees que cuesta? ¿Sabes esta? Pregunta 10. Vamos por más. ¿Cuánto crees que cuesta? Siguiente pregunta. ¿Jugamos una partida? Creo que no tengo una así en mi placar. ¿Acaso sabes esta? Pregunta 15. Ya estás por terminar. Recuerde no lavarlas con la esponja equivocada. ¿Cuánto crees que cuesta? Una un poco difícil a veces está bien. ¿Cuánto cuesta esta botella? Última pregunta. Quédate a ver la tabla de calificaciones. Comenta tu calificación. Y comparte con tus amigos. También comenta sobre qué te gustaría que sea el próximo Random Quiz. No olvides de suscribirte. Nos vemos en un próximo Random Quiz. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de suscribirte al canal. No olvides de suscribirte al canal.